De mi barrio yo era la piba más bonita Que en un convento de boca me crié Y aunque mis viejos no tenían mucha guita Con gente bacana me traté Y por culpa de ese trato abacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado A un magnate le entregué mi corazón Hoy bailo el tango Soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango Una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Y entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores Para olvidar aquel que ya se fue Y la alegría del cabaret Y la alegría del cabaret Y la alegría del cabaret Y si encuentro algún notario Que pretenda Por el oro mis amores conseguir Yo le dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango Soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango Una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Y entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores Para olvidar aquel que ya se fue